Hola a todos y todas, hoy os traigo el segundo rapaz del mes de julio y bueno es que me he leído unos cuantos cómics y una historia corta por así decirlo entonces esto lo quería agrupar todo en uno para que lo tuvierais todo junto y atendéis otra parte de los libros que me queden por leer hasta el final de mes bueno por una parte me he leído este que es This Work Nice Rest de Jeff Nicholson de Norma Editorial Vértigo me costó un euro es un cómic que son dos historias en sí y bueno habréis visto o veréis la review me imagino próximamente no me ha gustado, me ha recordado bastante a Poe y a mi Poe es un escritor un poco gore por así decirlo que no me gusta y estas historias me han recordado mucho a él y por eso no me han gustado luego otra cosa que no es exactamente cómic pero que sí que trae ilustraciones y demás es este libro que es Juegos para pasar miedo del Arca de Papel Editores y digo que no es exactamente pero trae ilustraciones por aquí podéis ver entonces lo he decidido meter en esta categoría porque no es un libro de literatura al uso y bueno es un libro que nos cuenta cosas sobre la Ouilla, sobre invocaciones, sobre cultos eliminar cosas del pasado y cómo realizarlo todo muy bien explicado es un libro que me ha parecido muy interesante además me salió bastante barato porque aquí trae que su precio original es de 12 euros y a mí me salió por un euro y la verdad es que me encantó y lo recomiendo totalmente y luego bueno he avanzado con la serie de Paper Girls y estoy al día con todos los tomos que han salido me he leído el cuatro, espera que los tengo desordenados aquí está el tomo número cuatro, el tomo número cinco, el tomo número seis, tomo número siete grapa número ocho, grapa número nueve, grapa número diez y grapa número once bueno del uno al tres ya me los había leído anteriormente y ahora me he puesto al día y sinceramente es una pena que haya que esperar por el próximo número hasta septiembre ya que me ha enganchado totalmente, los dibujos están muy bien además mezcla pasado con presente con futuro con dimensiones paralelas está ambientado en los años ochenta y dos mil dieciséis y la verdad es que los recomiendo totalmente, a mí me está enganchando y estoy deseando ya que salga el próximo número y bueno hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí